Bueno y en San Ramón de Alajuela vive una mujer con un nombre completamente diferente a las demás. Le dicen Arce, pero no es porque sea ese su apellido, sino porque su nombre es Arsenia. Así que aquí se la presentamos, nos va a contar de dónde viene este nombre, por qué le pusieron aquí y nosotros les mostramos todos los detalles. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá, aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llamo mucho la atención, me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy. Bienvenidos a la Feria de San Ramón, aquí me conocen porque yo soy la que vendo la ropa deportiva para mujer. Todos me conocen por mi nombre, Arsenia. Su nombre es único en San Ramón de Alajuela y ella cree que lo es también en todo el país. Yo soy la mayor de siete hermanos y mi mamá andaba buscando mi nombre, se lo preguntó a una de mis tías y mi tía sugirió que fuera Arsenia. Sí, la verdad es que me gusta mucho porque es diferente. Basta con ver su cédula para darse cuenta de lo extraño de su nombre. Siempre me dicen que es un nombre diferente, que lo han escuchado siempre en hombres, nunca en mujeres, como Arsenia. Arsenia nació en este lugar el 27 de abril de 1974. Tiene un hijo y se dedica a hacer ropa deportiva para mujeres. Cuando me preguntan el nombre y les digo Arsenia, depende de la persona, a veces me siento un poco incómoda que me diga el nombre, que me diga Arsenia, lo siento un poco extraño, pero la mayoría de la gente siempre terminan diciéndome Arce. Casi todo el mundo me dice Arce. Así es como a usted le gusta que le digan. En realidad. Y claro, todos los que la conocen se quedan asombrados por lo curioso de su nombre. Es bonito, diferente, o sea, no es muy mencionado. Sí. Ese es un nombre diferente. Es algo extraño porque yo conozco ese nombre, pero para hombres. En una mujer nunca había oído que se llamaran así, Arsenia. Es la primera vez que escucho ese nombre en una mujer. ¿Usted ha conocido a otra persona con ese nombre? Bueno, alguna vez busqué porque quería saber si había otra persona con mi nombre. Y lo busqué, por cierto, en Facebook. Y había una muchacha, pero era de Colombia. Aquí en el país, la verdad, nunca he conocido a ninguna. ¿Solo usted? Solo yo, sí. Mira, ¿y usted se cambiaría su nombre? No. No me lo cambiaría. Me gusta mi nombre. Arsenia es feliz con ese nombre y asegura que por nada del mundo se lo cambiaría. Al fin y al cabo, tenerlo es lo que la hace diferente de los demás a partir del momento en que ella se presenta. Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, me llamó mucho la atención. Me siento orgulloso cuando me saludan con una sonrisa.